No conoció otra manera de beber Su madre era una puta esclava, melancol Buscando una salida, algo que sentir Le dieron a probar el inexiste Solo con quince años ya de al querer Se dejan a montar por volcarse en Penacril El rocente de la puma sobre su piel Busco fin a los sueños de su niño Cuando la acarició, la desesperación Estaba en una rueda de bendición Colocando un podrido de realidad Mucho más consumida desde que usa el veneridor Esperando que el próximo sea el final El burro le piso toda tendida Cuando la acarició, la desesperación Estaba en una rueda de bendición Presa la edad, veneno en la sangre Ero de voluntad, de vaciar o tarde No conoció otra manera de beber Su madre era una puta esclava, melancol Buscando una salida, algo que sentir Presa la edad, veneno en la sangre Le dieron a probar el inexiste Pasó la acarició, la desesperación Estaba en una luneta de perdición Presa la edad, veneno en la sangre Presa la edad, veneno en la sangre Ero de voluntad, demasiado tarde Presa la edad, veneno en la sangre Ero de voluntad, demasiado tarde La recursos Fineno en una compassion Presa la edad, veneno en la sangre Preguntando la edad, veneno enina Esa gente, note lahedza occurrer en unaión